En todas las tareas importantes que se nos ha encomendado el pueblo boliviano, además una función nuestra es de precautelar y de velar la resguardación de nuestras culturas y de nuestras tradiciones de nuestro Estado plurinacional. Y haciendo también un énfasis también de nuestra sabrosa y conocida comida nacional, que también está en todo el Estado y también en otros países también. Asimismo queremos conocer que tenemos ricos platos en Bolivia, así como nuestro chairo, como nuestra lagua, como nuestro conejo y variedad de platos que tenemos el charquecán, tenemos la zanga, el chicharrón, el callo, el saizi, la calapurca y también nuestros ricos majaditos y bocaditos que tenemos. Asimismo nosotros hemos visto esa necesidad imperiosa de que nuestros platos tradicionales de nuestra región y de nuestro Estado plurinacional sean reconocidos. Precisamente en este acto estamos presentando el proyecto de ley que estamos declarando platos típicos que realmente nuestros ancestros nos han dejado como estamos aquí en la mesa observando. Entonces dentro de unos días, semanas, va a estar aprobando la Asamblea Legislativa este proyecto de ley. Nosotros en el proyecto de ley estamos colocando como artículo se declara la comida tradicional de las diferentes regiones, comunidades en general de Bolivia como patrimonio cultural material del Estado plurinacional de Bolivia conforme lo que señala en el anexo adjunto. Estamos adjuntándolos. Y el otro artículo, el nivel central del Estado a través del Ministerio de Culturas y Turismo en coordinación con los gobiernos autónomos departamentales y autónomos municipales y organizaciones civiles en base a las competencias y atribuciones implementarán políticas públicas de preservación, promoción, valoración y revalorización de la comida tradicional boliviana.